Tiene gracia a todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Señor y Redentor, gracias te damos Por esta misa que hemos celebrado Cuerpo y sangre hemos recibido Vemos a la vida renovado Tiene gracia a todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Tiene gracia a todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Señor que bien se vive aquí en tu casa En Cristo siempre unidos como hermanos Señor que sea este un artísimo Del cielo que ya hemos comenzado De gracia a todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Te den gracias a todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Música Gracias por ver el video.